Ahora lo que sea, nunca voy. Si alguna vez salí de tenerme en el portal de la razón y yo no hallara el equilibrio para poder sentir mi corazón. Detrás del mar existe el odio, la rebeldía y el dolor. Detrás de ti no existe nadie porque mataste al perdedor. Vento pasiones por las calles y adjetivos sin usar. Vento soberías para los pobres y yo vendo guerras, yo vendo guerras para amar. Si alguna vez pido socorro, procuraré que estén allí el más hipófita, el más triste, el más sencillo, el más sencillo y el traidor. Vento pasiones por las calles y adjetivos sin usar. Vento secretos, vento sueños, vento lamentos, vento lamentos de dolor. Sin el recuerdo cabe todo, lo impresentable y el lincón, lo más surime y lo más grato, lo miserable, lo miserable una canción. ¿Cuántas banderas, cuántos juegos, cuánto resabio juvenil, cuántas palabras definidas, cuántas mentiras, cuántas mentiras de ocasión? Y si no fuera suficiente el despertarme con temor, prefiero no cambiar el rumbo de esta batalla que ya toca su final. Mirándome siempre hacia adentro la piel rascada en un montón y yo no quiero que me vean mis sentimientos y mi desamor. Lo inútil es siempre concreto, la voluntad siempre pasión, lo inalcanzable es siempre bello, y tú mi vida una ilusión. ¡Gracias! 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 Gracias.